Música Hola buenas chavales ya estamos aquí en un nuevo video de Agario Y bueno esta vez os traigo unas jugaditas que conseguí pues el otro día y en el modo party Ya os comenté que no pude pues grabar la partida de los 28.000 puntos Pero no me acordaba que si que empecé a grabarlo una vez los había conseguido Porque estaba renderizando un video entonces me tarda el triple si me pongo a grabar de mientras no Y no suelo grabar mientras estoy renderizando pero es que nos tampamos a un equipo enorme Y entonces pues lo puse a grabar no se ve el momento ese donde nos tampamos al equipo Pero aun así hicimos algunas jugadas bastante guays Con este yo creo que es con el que mejor me ha salido el split running y eso Porque también pues el controlaba bastante ¿no? Entonces salía prácticamente solo Se nota muchísimo cuando vas con un compañero que controla así ¿no? Pero bueno quería que vierais pues algunas jugaditas y eso que hicimos No está al principio de la partida que es lo que hubiera molado Porque conseguimos pues eso los 28.000 Pero después os dejaré también una partida casi entera prácticamente entera Donde si que conseguimos con otro compañero Consigo pues 24.000 que estuvo bastante bien y fue bastante rápido también Pero bueno quería que vierais pues aunque fuera un trocito de esta partida Que yo creo que ha sido la mejor que he jugado ¿no? Estaba ahí y ya iba cogiéndome Además ya digo que con el compañero este me salía todo muchísimo más fácil Pero bueno también os he dejado pues ahí al principio una jugadita que me salió Que estuvo bastante guay Pero nada si veo que tiene bastante apoyo estos vídeos Intentaré pues de vez en cuando subiros así alguna con música y eso De varias partidas ¿no? Porque al ponerlo a cámara rápida y eso pues puedo meter unas cuantas partidas más Y jugaditas así guays que salen pues en el modo party ¿no? Pero bueno espero que os guste y hasta la próxima Adiós 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 Adiós